Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidas sean todas las personas con imaginación sin importar género ni condición. Mi nombre es Adrián. Soy Arturo. Y esto es Un Mundo de Papel. Y Space Opera. ¡Girados! Muy buenas, ¿qué tal estáis amiguetes? ¿Qué hay? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muy contento y muy feliz porque hoy vamos a ir con un tema, bueno, un tema, un tema, un libro, un cómic espectacular. Volvemos a los cómics. Volvemos con cómics espectaculares que nos encantan. Y además vamos también a desagraviar una cosa que nos equivocamos y que vamos a empezar con eso, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero antes de deciros de qué va a ser el vídeo, todo, todo, todo. Paramos rotativas, paramos máquinas y arreglamos un agravio. Sí, pues nada. Vosotros cuando veis las pausas frikis aparecen dos muñequitos que somos Arturo y yo haciendo hey o no sé qué hacemos. Pues eso lo hizo un amiguete, un seguidor nuestro que se llama Josué Alvarado. Y nosotros, no sé por qué motivo, pues oye, no lo mencionamos explícitamente. Bueno, sí, sí, sí. De esas cosas que piensas que bueno, pues ya lo habremos hecho, claro, ¿cómo le vamos a hacerlo? No, la verdad es que no lo dijimos, así que Josué, perdónanos, muchísimas gracias por tu dibujo. Queda aquí constancia de tu esfuerzo, de nuestro grandísimo agradecimiento. Oye, y nuestro error al no haberte inmediatamente, hipsofácticamente, haberte mencionado. Va, va por ti. Va, venga. Claro. Ya que hablamos de buenos dibujos como los Josué Alvarado, vamos con cómic. Sí, porque además esto ha venido de esto mismo, de que vamos a hablar de cómic, pues fíjate, no sé qué. Oye, hemos hablado de... Llegamos a Josué y resulta que no lo habíamos hecho. Pues nada, pues hoy vamos nada más y nada menos con el Ferrari de los cómics, no sé cómo decirlo. Uno de los cómics que actualmente más importancia tienen, más están gustando. Uno de los cómics que más premios se ha ganado en la historia de la industria del cómic. Un cómic completamente y absolutamente recomendable, como es Saga, el Joaquín. Saco el primer volumen y el último, primero y nueve. No he tirado los restantes porque tampoco ya vení cargado así como un bulo y tal, además que no pudiera con todos. Pero bueno, aquí primero y último hasta la fecha. Hasta la fecha, efectivamente. Bueno, pues vamos a empezar a hablar un poquito de Saga, vamos a hablar de los autores. Qué es lo que han hecho el autor y la dibujante. Y la guionista y dibujante. Efectivamente, y después ya os contaremos un poquillo también de qué va la historia porque es espectacular la trampa, todo. Lo primero de todo, el autor, Brian K. Bogan. Sí, que es como el que enseña inglés aquí. Brian K. Bogan, nacido en el año 76. ¿Ademina es dónde? En Ohio. En Ohio, la ciudad que nos persigue. Algún día tenemos que ir a Ohio a cumplir los terrestinos. Bajaremos hasta el aeropuerto de Ohio y dirán, ahí están los elegidos. Y algo pasa en Ohio porque Ohio nos persigue. Efectivamente, sí, es verdad. Sí, es verdad que nos está persiguiendo ya desde hace ya años. Por cierto, si nos escucha alguien de Ohio que nos lo comente, nos haría mucha ilusión. Bueno, pues Brian Bogan empezó no escribiendo sagas, sino otros cómics. Se le conoce porque escribió algunas obras para Doctor Extraño, como es el caso del Juramento. El Juramento, una silla limitada de Doctor Extraño con unos dibujazos impresionantes del español Marcos Martín. Y ahí empezó ya a ganarse un poquitín de fama como buen guionista. Y hizo más cosas, pero vamos a deciros un poco las principales. También hizo una cosa para la serie mística y demás, pero vamos con lo principal. Después también Runaways, que está mola mucho. Runaways, que es una serie estupenda, con dibujos de Adriano Alfona. Una historia que parte de unos adolescentes que se juntan todos los años, pero que sus padres son amigos y entonces se quedan de vez en cuando. Se conocen de toda la vida. Lo atípico de los hijos de los amigos de los padres, bueno, pues es historia atípica. Solo que resulta que un día descubren que sus padres son supervillanos. Y tienen un plan para conquistar el mundo. Tienen que huir y tratar de detener ese plan. Es una historia de superhéroes adolescentes extremadamente bien escrita y divertidísima. Que estuvo en una serie de televisión hace relativamente poco. Ha tenido la serie, ha tenido varias etapas, pero a la primera, a la original, la idea es de Franky Fogan. Y es realmente buena. Ex Machina también. Ex Machina. Una versión ucrónica de Nueva York. Antes de los atentados del 11 de septiembre, el alcalde de Nueva York, que es un superhéroe, pero de muy bajo nivel. No hay que hacer superhéroes. Puede contar un poco las máquinas. Si tiene una pequeña armadura, consigue detener un avión, pero el otro es estrella. Entonces, en esa ucronía hay una sola torre gemela. Ya no es gemela, claro. Y es la historia del alcalde de Nueva York después de ese 11-S. Está bastante bien. Dibuja a Tony Harris, solo que a mí al final se me hace un poco pesado al final. Pero bueno, está bien. Otra obra que escribe muy buena, con una... La idea de la verdad me parece fantástica, que es Los leones de Bagdad. Pasado en una historia real, después de la guerra del Golfo, el bombardeo sobre Bagdad, uno de los circos de Bagdad se queda destrozado y los leones escapan de la jaula. Y entonces son los leones sobreviviendo en un mundo bombardeado, en guerra. Y casi, casi la ciudad completamente destruida. Unos animales que realmente no saben qué está pasando en el exterior. Fue muy buena, muy buenas críticas. Dibujaba Nico Henryson. Y la verdad es que está bastante bien. Y antes de escribir saga, hace Y, el último hombre. Y, el último hombre. Otra serie espectacularmente buena para el serio vértigo. Dibujaba Pia Guerra. Y es una historia en la que, bueno, un virus sale a la tierra y todos los mamíferos, como lo se llama Y, fallecen. Todos menos el protagonista, Yorick. Y su mono, Monotiti, que lo está entrenando para ayudar a discapacitados. Este solo, estos dos mamíferos en un mundo, pues, ya sin gente con croma semigríaca. Es decir, gente masculina. Sin género macho. Bueno, pues, es una historia bastante larga, muy desarrollada, con un montón de enormes personajes. Y una serie que, además, tiene un final estupendo. Porque tú puedes pensar, a ver cómo se cierra la historia. Cierrate, maravilla. Un final buenísimo. Y, el último hombre. Muy, muy, muy recomendable. Bueno, pues, Y, el último hombre, lo empezó a escribir en el 2008, lo terminó en el... Perdón, lo empezó a escribir en el 2002 y lo terminó en el 2008. Y hizo un parón que lo dedicó para hacer temas de series, cosas para televisión... Sí, eso es. Por ejemplo, fue guionista de Perdidos. Uno de los guionistas. Uno de los guionistas. Hemos puesto la fecha de 2002, el último trabajo de Y, el último hombre, para hacer la referencia al tiempo que tardó hasta que volvió a hacer cómics con Saga. Pues Saga lo hizo en el 2012. 2012, con Fiona Staple. Con como en el nombre, eh. Fiona Staple. Fiona, su nombre precioso. Fiona, una película estupenda de Staple. Para la serie Image, donde, además, en Image, los autores conservan sus derechos. Con lo cual, estupendamente, toda la pasta ingente que están ganando con razón va para autores. Así que, oye, muy bien por Image. Ya que hemos mencionado que en Estados Unidos fue Image, en España lo está publicando Planeta. Lo está publicando Planeta y, además, con traducción y con unos prólogos estupendos de mi amigo José Torralba, al que saludo desde aquí, por si nos estás escuchando. Traductor excelente y unos prólogos muy buenos. Bueno, pues nada, después de Saga, que hablaremos de ello, que para eso hemos hecho el vídeo. También ha hecho más cosas de Private Ace. De Private Ace, una historia para Panel Syndicate, un cómic digital por Internet. Se iba a ver solo en Internet, no se iba a publicar en el papel. Y están pensadas las viñetas para irlas viendo según vas bajando el scroll y demás. Se reencuentra otra vez de nuevo con Marco Martín. Se recuerda con Marco Martín. Finalmente, sí, se publicó el papel. Finalmente, menos mal. Y Image, en Estados Unidos, aquí creo recordar que fue a Stiberi, pero me piña un poquito el dato ahora mismo. Me balancea. Pero se publicó. Y después, por último, la última obra que tenemos de Brian K. Bogan es Paper Girls. Una historia sobre unas niñas repartidoras de periódicos en los años 80 y en las que empiezan a pasar cosas rarísimas con viajes en el tiempo y demás. Yo todavía no sé muy bien de qué va. Sinceramente, dibuja a Cliff Chiang. Y es otro obra que está teniendo mucho éxito de este grandísimo guionista que es Brian K. Bogan. Pues ojo a esto porque hemos hablado del autor de Brian, pero hay que parar todo también. Que pare las rotativas porque hay que hablar también de Fiona Staples. Espectacular. Espectacular. Dibujante estupenda. Hizo una cosita para Northlanders, la gran saga épica de vikingos de Brian Wood. Pero casi, casi, digamos, salta la fama por saga. Y hace un trabajo excelente. Un cómic, una línea muy limpia, muy pura. Muchas veces, claro, que no haya fondos para que lo que marca de verdad es el protagonista, el personaje, la figura. Una capacidad estupenda para crear razas alienígenas extrañas, planetas, naves espaciales. Un montón de, en fin, de recursos gráficos que viene de Fiona Staples con un color también fabuloso. Es espectacular, sí. Un dibujazo monumental. De hecho, la compaginación guion-dibujo es realmente buena. Sí. Bueno, hemos hablado de Northlanders, que lo he visto antes de saga. Y después de saga también ha estado dibujando Archie con guion de Mark Waite. Los cómics Archie, que en Estados Unidos son famosísimos. Aquí no tanto. Hace unos años se hizo una remodelación completa de Archie. Se hizo no solamente Archie con Mark Waite y Fiona Staples. Se hizo Sabrina. La serie Sabrina, que no tiene nada tanto éxito en televisión. Bueno, pues esa va a ser los cómics de Roberto Aguirre Sacasa. De esta nueva visión del sello Archie. Pues nada, pues aquí ya un poco la trayectoria de estos dos monstruos del cómic. Ok, vamos a centrarnos ya en lo que viene siendo la saga, la historia. ¿Qué es saga? Saga es un cómic space opera. O sea, space opera. Al que le mole la ciencia ficción, esto tiene que ver. Pero que no es ciencia ficción dura, no es hard sci-fi, es space opera. Eso es. Según lo define el propio Perián, que Bogdan es un Star Wars para pervertidos. Y ahora vamos con el porqué de los pervertidos. Muchas razas alienígenas, muchas cosas extrañísimas, conceptos raros, magia, naves espaciales vivientes, planetas extrañísimos, cazarecorpestas a cual más raro y más cruel, en fin, un montón de personajes raros. ¿Pero por qué se ocurrió todas estas cosas raras? Normal, porque estaba en una clase de matemáticas y el tío estaba aburrido y empezó aquí a pensar sus cosillas. Muy bien hecho. Niños y niñas, si os aburrís en clase, pensad en vuotras cosas. Si haces cómics, si queráis, no fatiréis a los demás, que eso está muy feo. Pensad en vuotras cosas, está muy bien y puede ser que dentro de unos años hagas un cómic tan bueno como se haga. Pues nada, él lo estaba pensando en sus clases de matemáticas y después con el tiempo, ya pasó bastante tiempo, tuvo un bebé. Y la paternidad le cambió. Y dijo, una cosa, ¿qué pasaría si conjugo esto? Si esa historia que tenía yo de un mundo tan extraño, razas alienígenas, meto el concepto de la paternidad y veo como una pareja con un niño puede vivir en ese mundo extraño. Porque, oye, todo el mundo siempre las aventuras espaciales son el protagonista, la chica, la protagonista y el chico, en fin, todos nos pegamos. Pero, ¿puedes hacer todo eso con un bebé en brazos? Era un poco la idea de Brian Kevogan, cómo la paternidad te cambia y además dice que él, que ha escrito cómics y ha tenido un hijo, dice que escribir un cómic y tenía un hijo es prácticamente lo mismo. Dice Brian Kevogan. Bueno, yo no he escrito ningún cómic, pero ojo, pero... Pero tú calculas que será lo mismo. A ver, tenerlo, no lo sé. Criarlo, es muy chungo. A lo mejor se refería a eso, a la cara de dificultad que conlleva una cosa y otra. Bueno, como bien ha comentado Arturo, es un libro que tiene cuidado quién lo lee porque lleva mucho sexo explícito. Es para adultos, hay sexo explícito, violencia explícita, pero es un sexo explícito que no se trata de un cómic erótico, un cómic pornográfico ni muchísimo menos. Salen parejas. La pareja, me han contado, yo no lo sé, pero la pareja tiene piedra sexual. Me han contado. Pues si soy una pareja... Solo para reproducirse. El caso es que si soy una pareja y hay un momento íntimo de pareja que cuenta la intimidad de la pareja y demás, pues hay una escena de sexo explícita, pero ya está, no pasa nada. Lo digo para que no lo regaléis a los sobrinos de 12 años, que les va a encantar. No lo dudéis. Pero que a lo mejor a alguien, oye, no le gusta ver. De hecho, el cómic que empieza, la primera página, empieza con un parto. Sí. El parto de la protagonista que ahora hablaremos. Bueno, también hay sexo entre gente del mismo género, de diferente género, entre unos u otros, hay de todo. Digamos que hay sexo no heteronormativo. Eso es. Si soy una pareja de protagonistas que son homosexuales, pues tienen sexo y ya está, y se ven claramente. Y no pasa nada. Estupendamente. Bueno, y ya haciendo este punto, o sea, nombrando esto, vamos a ver. Venga. ¿Cuál es el punto de partida de este cómic? Y alguien dirá, pues es que eso no es nada original. Pues no, el punto de partida no es nada original, pero es que no va de eso. Pero es que no va del punto de partida. Pero aún así mola. O sea, es una guerra entre un planeta, un planeta que se llama Aterrada, y su luna, que se llama Guirgarda. Entonces, pues aquí viven unos seres, aquí viven otros, y se pelean. La protagonista, que se llama Alana, vive en Terrada. Y el protagonista, que se llama Marco, vive en Guirgarda. La gente de Terrada suele tener alas, suele tener algunas. Según las alas funcionales, te dan más vista en la sociedad, las alas más cutres, menos. En fin, el caso es que hay gente con alas. Menos que en Terrada hay cuernos. Una gente tiene cuernos y hace magia. Hace magia extraña. Es una luna arbórea con magia bastante extraña. ¿Qué ocurre? Hay una guerra. Pero claro, una guerra entre un planeta y su luna, como pongas armas muy potentes, te cargas las dos cosas y te va al garete la vida. Con lo cual, las guerras se externalizan. Y prácticamente, casi toda la galaxia se enfanga en esta guerra, que no va con ellos, mediante alianzas, pactos, etc. Como ha dicho Arturo, el comienzo de la historia empieza con un parto. El parto es del hijo de esta pareja, que se llama Hazel. Hazel, que va a ser quien va a contar la historia en primera persona. Y dice que en el parto yo estuve, no me acuerdo, pero es lo que pasó a mis padres. Entonces va contando la historia de sus padres, y cuando era bebé, y cuando va creciendo. Porque esto es una saga. Los personajes van creciendo, cambiando, evolucionando. Y la historia de esta saga, de cómo va esta familia viviendo en ese entorno tan complicado, que es una guerra. Y claro, como una guerra, uno es de un planeta, otro es de la luna, los dos son enemigos, se conocen, porque uno es prisionero del otro. Sí, Marco es prisionero de Alana. Resulta que Alana le ha cantado unas novelas románticas, y también a Marco, y se acaban enamorando. Se enamoran, y bueno, pues, se escapan, y se van a vivir ellos dos fuera de la guerra. Quieren pasar de todo esto. Pero claro, no queda serio si esto trasciende a la luz pública. Que unos enemigos tan acérrimos están confraternizando. Y demás. Y ella embarazada. Van a tener un hijo. Esto es impensable. Con lo cual envían bastantes que hacen recompensas contra ellos, y casi toda la galaxia va a estar muy interesada en seguirles la pista. Para vender la información, o puede yo estar. Pero en el caso de que muchos personajes van a meterse en pos de Marco y Alana y Heiser, que ya han nacido, que son los protagonistas. Esto es Remi y Julieta. Esto es una historia más vieja, casi tan vieja como la humanidad. Pero lo que cuenta es con este punto de partida, cómo los personajes se meten en este punto de partida. Es un cómic sobre personajes, sobre evolución. Se ve lo bien que te cae Marco y Alana, y lo que te preocupas por ellos. Lo bien que te cae Heisel, y lo que molan todos los secundarios que van saliendo para ayudar o para entorpecer a estos dos. Es una historia sobre personajes en un mundo imaginativo completamente, con un montón de conceptos raros, extrañísimos y originalísimos. Y bueno, yo os digo, este punto de partida que no os corte, el decir, ya está, me has visto, te veo. No, no, no. No va sobre eso. Eso es solamente un inicio. Pues, como viene a comentar Arturo, hay muchos, muchos, muchos personajes. Lo vamos a nombrar. Pero después, ¿no? Claro. Después, primero tiene que aparecer aquí nosotros dos, ese dibujo hecho por José Alvarado. Dibujazos. Y después, os comentamos más cosillas sobre el saga. Pues, ahora venimos, no os vayáis. Pues, hemos vuelto. Venga, estamos aquí. Y os recordamos para la gente que tiene memoria muy, muy corta. Como en nuestro caso. Que estamos hablando de saga. Un, pues eso. Pedazo de cómic. Cómic entre los cómics. Bueno, os habíamos dicho antes de la pausa que vamos a comentaros, pues, bueno, un poco los protagonistas, los principales protagonistas, por decirlo un poco. Hay muchísimos personajes que aparecen en la historia. Sin nombrar de nuevo a los verdaderos protagonistas, Marco y Alana. Con su hija Heysel. Efectivamente, Marco, pues, se convierte después de todo esto, después de su paternidad, en una persona pacifista. Dice que tiene una hija y no quiere que viva en un mundo violento. ¿Cuál es la manera de que no haya violencia? Empezar por ti mismo. Efectivamente. Ya no se pega. Ha dejado las armas y está en una guerra. Y es una persona pacifista. Mola un montón, Marco. Alana, la protagonista, de la cual yo también estoy enamorado. Una mujer guerrera, fuerte, independiente. Mola muchísimo, Alana. Guapísima, vamos. Puede ser muy chunga. Es que es muy chunga. Alana muela un montón. Es un personaje femenino genial. Después también tenemos otro protagonista, como puede ser el Príncipe Robot 4. Otro de mis favoritos, Príncipe Robot 4, planeta robot, metido en la guerra. Él es un heredero al trono. Y bueno, pues partes de su vida diplomática es encontrar a esta pareja. En este planeta todos tienen una televisión en la cabeza. La gente de alto cargo, de alto rango. Los nobles tienen una tele de pantalla plana, estupenda. Los siervos tienen una tele antigua de cátodo, cabezones gordos. Los que están sintiendo, les va saliendo en pantalla. Y cuando empiezan el sexo, a veces... Sí, lo de... No se puede evitar ver qué estás pensando. A veces muy explícito. De hecho, tuvieron algunas denuncias sectores puritanos, americanos, por algunas cosas que salen en la pantalla del Príncipe Robot. Vaya, por Dios. Bueno, pues nada. También aparecen mercenarios, evidentemente. Están perseguidos los protagonistas. Salen un montón de mercenarios. Aquí tenéis, por ejemplo, a la voluntad con su gata. La gata de la mentira. La gata que huele las mentiras. Y en cuanto la huele, dice mentira. La pareja de la gata de la mentira y la voluntad es genial. Ahora también sale el tallo. El tallo. Una araña sin manos. Una araña, una especie de mujer araña. Sí. Sin brazos, con un botón de ojos. Que fue pareja de... De la voluntad. Salen escenas de sexo con el tallo. Lo digo porque alguien le puede causar un poco de rechazo. Que, bueno, aquí... Y salen muchas más mercenarios. Por aquí imágenes ya de quién es el tallo y... Todo esto es un nombre chungo. La cofradía de mercenarios. Te pone un nombre chulo, así... La voluntad, el tallo... Y unos cuantos más que no diremos porque... Es sorpresa cuando veis a los mercenarios que salen. Después también aparece el personaje, el causante de todo este romance y demás, que es el doctor Oswald Hayes. Un escritor de novelas románticas, bastante filosófico, que había perdido porque no quería que lo encuentren. Y en la pareja lo que quiere es precisamente ir a encontrar a su ídolo, el que ha hecho que se enamoren y que se junten. La búsqueda del doctor Hayes te va a ser también parte importante de los primeros números de la trama. Porque pasan muchas cosas. Han salido nueve tomitos, nueve números, que si queréis os digo, con que se corresponde en América... Esto es el número... No lo voy a encontrar, pero en fin. ¿Qué le vamos a hacer? Pues evidentemente no lo voy a encontrar. Ah, sí, el 54. Aquí acaba el número 54. Eso sale en grapa americana. La periodicidad cuando los autores quieran. Si esto no está en todos los meses, sale cuando antes menos de tiempo de escribirlo y dibujarlo, pues sale. Es un poco como en nuestros vídeos. Bueno, en nuestros vídeos, ya meten aquí. Solo que con calidad, lo suyo. Y se recopila en tomitos, se recopila en sagas. Bueno. Pasan muchas cosas, ¿eh? Después también tenemos a la niñera, que se llama Isabel. Llega un momento en que se encuentra en un planeta una niña fantasma que ha muerto por la guerra. Y esta niña fantasma Isabel va a ser la niñera de Hazel. Y tener de niñera una adolescente fantasma, no me digáis que no mola. Tener una niña fantasma. Mola un montón. Y también aparece periodistas que son los que están viendo, están narrando todo esto. Axel y Dove. Una pareja de periodistas de cada uno de un planeta distinto, homosexuales, de su pareja. Y están buscando, pues esto, precisamente, la noticia de su vida. Siguiendo la... Un rastro. Para informar de todo lo que está ocurriendo. Unos protagonistas, vamos, unos personajes también mueran un montón. Y comentaros que el autor... Hay muchos más. Sí, hay muchos. Hay muchísimos. Salgan los padres uno de los dos, tampoco diremos bien, para que haya un poco de emoción. Salen personajes de todo tipo, transexuales, Petricor, que es un personaje que me encanta. En fin, ya, muchos más. Pues nada, comentaros que Ryan K. Gauman y nuestro queridísimo autor Martins de Juego de Tronos tienen que pertenecer a la misma escuela porque no es recomendable coger mucho cariño a los personajes. A los personajes, sí. Hemos dicho que salen muchos personajes que molan un montón. Por si acaso, no cojáis mucho cariño a los personajes. No vamos a decir nada más. Nos pasan cosas a los personajes. Es una guerra y a los pobres personajes les pasan cosas. No les cojáis mucho cariño. Bueno, después de nombrar esto, vamos a... No es un spoiler, eso. No, no, no. Ay, qué bien. Adoro este... Luego pasa lo que pasa. Adoro este personaje. Y luego ya... Tiras el libro, no sé qué, no sé qué. A mí, a mí me ha pasado. Bueno, pues, ¿y por qué llevamos todo el vídeo diciendo que es una maravilla de cómic? ¿Por qué es súper recomendable? Bueno, no es que lo digamos nosotros. Puedes decir, o fíais de los taraos o no fíais, pero si no fíais de los taraos, fíaros a lo mejor de los premios de la industria que ha recibido. 12 premios Eisner. El primer año que salió, el año 2013, ganó 3 Eisner. Serie nueva, serie, guionista. Al año siguiente ganó otros 3 Eisner. Guionista, serie y dibujo. O sea... En total, ha ganado 12 Eisner. Es que es espectacular, es que es como... No sé... Pero ha ganado también 17 Harvies. Casi nada. Y un premio Hugo de ciencia ficción, de novela. Atentos con esto, premio Hugo. Es que esto es como si... La comparativa que estamos haciendo antes, es como si en los Oscars el ganador de la mejor película... ¿Y animación? Sí, 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 sí. Fue una película de animación. Es que... Que por cierto, el año de Wall-E, Wall-E se merecía ganar la mejor película porque fue la mejor película de ese año. Con diferencia. ¿Contra quién compitió? No me acuerdo. Igual ganó Wall-E. O sea, no. Ojo, igual competió contra... Gana Wall-E. Lo digo así. Lo voy a mirar. Lo voy a mirar y lo voy a poner aquí porque a lo mejor... Pues no me gusta que Wall-E y que han ganado la mejor película de ese año. Ya veréis cómo ha ganado Wall-E. Sí, sí. Yo es que no sé quién es porque yo también a veces soy muy fan de las pelis que ganan. O sea, no es que de las pelis que ganan pero hay algunas que dicen ¡Hostia! ¡Qué peliculones! Pero Wall-E es una auténtica obra maestra de los cines. O sea, no... Y seguimos hablando de... de saga. Bueno, pues vamos para... para acá. Bueno, después de todos estos premios y demás imaginaos la cantidad de ofertas que habrán podido recibir los autores, la editorial y demás para convertirlo en series o para... en una serie o para llevarlo al cine. Y aquí mi más absoluto aplauso enferborizado a Brian Kevoga no hicieron Staple porque han dicho que no va a adaptarse que sea quien le interesa la historia y quiere verla que se le lea el cómic y para eso está que es un cómic. Que te guste la idea léete el cómic. ¿Por qué? Porque es un cómic. Claro, es que está hecho para eso, para que sea un cómic. Además es que viendo los dibujos con los dibujos de Staple no me imagino yo llevado al cine. Y que no hay presupuesto que pueda sacar esto adelante. Bueno, eso entre otras cosas. Dice que si fuera para la televisión no pudiera hacerse, no hay presupuesto. Todo lo que sale de planetas, constelaciones, todo lo que se necesitaría, efectos especiales, no se puede sacar. Y que para una serie, para una peli sería bastante oscuro. Y si le quitas la oscuridad, las partes chungas, el sexo explícito, si le vas quitando todo eso, que es lo que hace que funcione entre unos aspectos que funcione el cómic, no va a ser lo mismo. Va a descafeinarse. ¿Para qué? A lo mejor como película de animación podría tener un pase. Pero con animación se podría, sí. ¿Pero para qué? Si ya está el cómic. Sí, sí, sí. Bueno, pues no hay más. Ya hemos comentado pues eso, a recordar la productora, va a decir, madre dios, la editorial de Estados Unidos y Match. Y me he dicho aquí, Planeta. El prólogo de José Torralba. Y vamos a también a comentaros ya por último como colofón un poco los temas que se tratan en este momento. Hay un montón de temas, pero hemos seleccionado algunos que otros temas que consideramos importantes porque como buena historia de género de socialio se van metiendo temas realmente importantes. Temas que si se metiera en una historia realista diríamos, qué drama, qué historia realista, qué bien está sacado este tema. Pero si lo metes en género, en ciencia ficción, lo puedes meter así un poco soto boche para que el impacto sea, no mejor, pero sea diferente porque parece que está bien de otra cosa. Sí, es como cuando ¿os acordáis de cuando estuvimos hablando sobre los derechos humanos? ¿Temas duros en partidas de rol? Pues esto viene un poco a... De repente sin darte cuenta te meten un tema importante de problemática actual, social, en el mundo actual, pero como te lo han metido en ese mundo. Parece que están así digamos dando la medicina con un poquito de miel para que te lo comas a gusto. Pues empezamos con la primera que no es casi nada. Vamos, las guerras y claro, y las manías que tienen las grandes potencias de externalizar las guerras a otras tierras donde no no voy a ser. Yo me veo la guerra pero en este sitio. Nos pegamos en este planeta y el planeta B vamos a los países y el país B ¿por qué nos pegamos en el país C? ¿A los del C qué culpa tiene? pues cosas de estas de cómo las guerras se externalizan y se enfanga y cómo las relaciones internacionales cambian completamente en momentos de guerra así como los planetas bueno, los planetas países pasan de todos los tipos de derechos humanos humanidad y demás porque están en una guerra y lo que importa es que andan en la guerra pues aquí lo tenéis muy bien reflejado Después también evidentemente la paternidad se habla de la paternidad de hecho desde la página 1 Una paternidad que es algo difícil figuraos una paternidad en el fondo Markelana son refugiados se han ido con su hijo de una guerra y están viviendo aquí te lo ponen en plan una aventura espacial con muchas cosas divertidas pero que es una pareja de refugiados de la guerra de Siria huyendo de la guerra con su hija en brazos es un tema muy serio No solo también la paternidad sino también las relaciones entre pareja y entre entre llegados en tiempos difíciles Markelana y con su hija cómo mantienen la relación cómo se mantienen juntos durante este periodo tan complicado que es una guerra y una persecución por parte de los mercenarios más heavy de la galaxia porque el tallo en fin Vamos para allá A mí que tal que me da miedo Es que da miedo es que es muy chunga Temas de también se abordan temas periodísticos los bulos la falsa información Digamos que los dos periodistas quieren quieren sacar la verdad de lo que está pasando pero luego hay otra gente interesada en que la verdad no salga y de hecho este último tomo transcurre sobre todo con los bulos informativos y las mentiras las propagandas que cada país cuenta sobre lo que está pasando es un tema importante lo que no se llamaría fake news pero que como existe el término bulo informativo pues para qué decir otra palabra además son dosas me dicen que fake news son menos palabras son las mismas fake news bulo informativo pero bulo informativo es en español claro claro que si tenemos un término pues usamos el caso claro después otro que también es muy controvertido que es el tema de aborto y libertad sexual de hecho sale un planeta que es un planeta donde va a todo el mundo a hacer abortos de la galaxia y es un son unos números complicaditos libertad sexual ya hemos dicho al principio que esto es una historia con personajes no heterosormativos así que a saber cómo pues hay muchas más opciones sexuales que la heterosexualidad que es una cosa que me parece obvia pero aquí te lo pone hay que de todas maneras también hay que decirlo no voy a ser que a alguno se olvide que hay más aparte de la heterosexualidad hay más formas de eso es bueno pues también otro tema que abordan el trato de prisioneros de guerra eso es los prisioneros de guerra como tal si es que estamos en una guerra hay que de hecho bueno es que no quiero destipar mucho pero sale en campos de prisioneros en el cómic y después otro tema el poder de la ficción sobre la realidad por ejemplo el doctor Heist los libros de doctor Heist han impulsado a esta pareja a vivir de una forma concreta determinada a conocerse incluso en un mundo en guerra en un mundo difícil la ficción puede cambiar la vida de las personas y puede cambiar la realidad hay muchos más temas pero hemos sacado unos poquitos de hecho aquí ya directamente en la la familia claro te pone aquí la familia o sea es un tío que te está directamente ya te lo te aborda todos estos temas en 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 el cómic en saga bueno pues hasta aquí hemos llegado un poquito espero que os haya picado el gusanillo de yo solamente le pego a este cómic una pega ¿cuál? si a nadie se lo ha comprado dice pues me llama voy a comprarlo vas a ir a la tienda te vas a comprar el primero vas a leer tu caso te vas a leer es decir lo dejo y voy a por el segundo inmediatamente me he seguido por el segundo y cuando acabe vas a querer el tercero y hasta que no hayan cedido todos no vas a parar porque engancha de una manera impresionante es la única pequeña pega que la veo que como te compras el primero van todos para adelante claro a una media de 15 euros el tomo más o menos si no recuerdo cuánto pero si en torno a eso 12 16 17 no sabemos no nos acordamos cuéntanos cuánto nos costó pues te puede salir la broma poco a poco venga y además que esto cuando estamos grabando este vídeo y cuando lo estaréis viendo estaremos cerca de lo que es el tema de Navidad pues es el momento de pedirlo a a los reyes aquí en España y a los que estén 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 bueno ya ahora hemos vendido saga yo creo hombre un par de ellos igual sí pero vamos o pedírselo o leerlo leerlo porque a lo mejor hay muchas bibliotecas está muchas bibliotecas pedírselo a un colega pedírselo que lo dejes si no pasa nada sí hombre que nada pues hasta aquí hemos llegado amigos espero que que hayáis disfrutado con el vídeo y que disfrutéis con la lectura de saga u otras lecturas pues nada hasta luego nada hasta buena gente adiós